hola gente aquí de pipa hd en un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo una pequeña remontada que me hice en una partida privada con un suscriptor estuve pensando para traer un poco más de variedad al canal de traer partidas con suscriptores a sea quick etcétera también estuve pensando hacer un reto que había hecho willy rex y out consumer creo que se llama que era matar 200 bots en recluta en cinco minutos lo estuve probando que de con 7 177 bajas nada más pudimos hacer con el suscriptor y bueno si alguien lo quiere realizar también conmigo me agrega la play y lo subo esto le quería preguntar que va a haber un pequeño cambio en el canal voy a subir vídeos cada dos días o a veces diario pero lo más importante es que quiero traer estas pequeñas partidas así con franco etcétera si les gusta la idea de dejen su like y su comentario me despido chicos los saluda de pipa hd nos vemos chau